Los invito a que participen en este plan, con sus comentarios, sus ideas, para enriquecer este plan, para que hagamos un gran salto tecnológico en este país en los próximos cuatro años, para que todos los colombianos tengamos una vida más fácil utilizando la tecnología. Por favor inviten también a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros para que contribuyan en la construcción de este plan. Queremos que todos los colombianos tengan una vida más fácil a través de Colombia Vive Digital.